Nos plantamos ahora en el capítulo de la Selección Argentina y lo que hoy fue una reunión muy importante entre el presidente de la AFA, Claudio Chiquita Pia, y quien es el secretario de Selecciones. Estamos hablando de la figura de César Luis Menotti. Para analizar lo que dejó el comportamiento y la actuación de la Selección Argentina en la última Copa América y sobre todo el futuro cercano. Y cercano, por supuesto, también incluye lo que se vendrá el próximo año, ya en la etapa de eliminatorias de cara al próximo campeonato del mundo. Análisis, por un lado, de lo que hizo la Selección en la Copa América, fundamentalmente con el trabajo de Leonel Scaloni. Recordemos que Menotti en distintos momentos, pero en este año, había sido crítico de la gestión o del trabajo que hasta el momento se estaba haciendo al frente de la Selección Argentina. Aceptación en esa charla entre Tapia y Menotti para que Scaloni siga, y lo pongo con signos de interrogación, aparentemente sí. Vamos a ver qué sucede el próximo año, pero la lógica en esa charla, o posteriormente a esa charla, es que siga Scaloni el próximo año al frente de la Selección, por lo que se pusieron de acuerdo Tapia y Menotti en que hubo una mejoría de la Selección, fundamentalmente en los últimos dos partidos de la Copa América, frente a Brasil, más allá de la derrota, y el triunfo frente a Chile por el tercer puesto. Te mostramos números de lo que ha sido hasta el momento la gestión de Scaloni, 15 partidos jugados en total, estamos hablando por supuesto del oficial con la Copa América, y previamente con los partidos amistosos, 9 ganados, 2 empatados, 4 perdidos, y un porcentaje alto, 64.44% de efectividad. Ahora, si trazamos un comparativo con los anteriores ciclos de entrenadores de la Selección Argentina, por ejemplo, el Tata Martino, Gerardo Martino, acordate que fue un entrenador que le dio una fisonomía, un estilo futbolístico al albiceleste, que llegó a dos finales de Copa América y que solamente perdió por penales frente a Chile, 2015 y 2016. 29 partidos bajo la conducción del Tata Martino, 19 ganados, 7 empatados, 3 perdidos, un porcentaje mucho más alto, en mayor cantidad de partidos por supuesto, y más cantidad de partidos oficiales, 73.56% de efectividad, la gestión del actual técnico de la Selección Mexicana, que acaba de ser campeón del símil de la Copa América, pero en el centro y norte del continente con el equipo azteca. El paso del Patón Bausa, apenas 8 partidos, 3 ganados, 2 empatados, 3 perdidos, un 45% de efectividad, comparativo entonces de los últimos entrenadores de la Selección Argentina, Sampaoli, el antecesor de Scaloni, acordate además Scaloni formaba parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, un total de 15 partidos para el actual entrenador del Santos de Brasil, 7 ganados, 4 empatados, 4 perdidos, un 55.55% de efectividad. Si vos te quedás exclusivamente con el número, decís, bueno, efectividad alta, claro, los partidos importantes, relevantes y sobre todo, el trato y la relación con los jugadores, si le di una identidad futbolística, ahí me parece que los números van al tacho de basura. Por ahora, insisto, lo que surgió de esta charla entre Tapia y César Luis Menotti va a seguir, inclusive renovándose el contrato, porque acordate, a fin de año se termina el vínculo de Lionel Scaloni con la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué pudo haber primado para esta mirada fundamentalmente del presidente de la AFA? ¿El aspecto futbolístico exclusivamente o también la parte económica? Y me parece que la parte económica ha tenido un valor clave en esto, porque Scaloni tiene un contrato muy, pero muy inferior en relación a, inclusive los técnicos que recién te mostramos, de Sampaoli, de Martino y del Patton Bausta.